¿Qué opina finalmente sobre esta auditoría que va a iniciar el Congreso respecto a la compra de los terrenos del Estado? ¡No hombre, adelante! Donde supuestamente pues se dio un sobreprecio. ¿Usted conoce al señor Fuentes Valdovino? ¡Claro! Sí, pues Nacho y yo estuvimos ahí con él. No hombre, siempre les he dicho, me pueden tachar de todo menos de transe y de projo. Pero sí comisionó él en esos terrenos. ¿A quién? ¿En esos terrenos los comisionó él? Nosotros le compramos directamente a los dueños. Ahí está la escritura pública, este conocimiento de todos, está el precio, están los avalúos. Sin ningún problema. Si me consigue ahí al precio que compramos, me avisa y les compramos. ¿Vos qué apuesto quién les compramos? ¿Ahorita ya su dinero? Digo, como quieras. No hombre, no, está... Créamelo que sin ningún problema. No hay como la conciencia tranquila. No, no hombre, que audite. Y usted ha hablado con el señor Fuentes Valdovino después de que él presentó este, pues, amparo, quejándose de su... No, pero es un asunto entre privados, ese no es mi bronca. Pero lo presentó como ante el gobierno del estado poco antes de que usted se fuera. ¿Usted habló con él? Digo, ¿a la queja se la presenta el gobierno, no al privado? Por eso, este, pues, la verdad se equivocó de ventanilla. Conmigo tiene por qué quejarse, yo no le debo nada como gobierno. Bueno, es un asunto entre particulares. Y si usted me apura, entre familiares, son familiares ellos. No es un asunto del gobierno. Pero sí sobrevoló la zona, digo, lo escogió como él narra ahí en su amparo, que usted sobrevoló en el helicóptero y eligió el terreno. No, es una vil mentira. ¿Fue su procedimiento? Digo, no, se lo dijo ciertamente. ¿Qué procedimiento fue para escoger ese terreno? ¿Tal cual? No se ocupa sobrevolar. Pues ahí... Digo, pues, ¿por eso nos extrañó? No, para nada. No, no. Nacho y yo fuimos con la persona, el dueño. ¿Vieron opciones? Sí, vimos varias opciones, claro. Y esa nos pareció una buena opción. Y había otras. Pero esta, la verdad, creo que fue un buen precio. Un buen precio. Y, este, íbamos por seis hectáreas y terminamos comprando doce. ¿Por qué? Porque ya no hay muchos terrenos al interior de León. Y eso, pues, va a detonar un desarrollo muy importante. Y es totalmente privado. Es totalmente privada la inversión. Bueno, hasta el terreno compraron. En todos lados les regalan los terrenos. ¿A qué se les vendió? O sea, el Estado no perdió nada. ¿Y la obra complementaria corre a cargo de Grupo Pachuca? ¿O sería el municipio? No, bueno, si es una calle, pues, es una... Es una vialidad pública. Pero requiere infraestructura también para poderlo acondicionar. Digo, el estadio tendrá que tener más entradas. Tendrá que tener más... Pues, está a pie de boulevard. No, de acuerdo, pero una sola entrada. ¿Dónde? Una sola entrada. Bueno, ahí tienen trazado el boulevard Guanajuato. ¿Y a un costado está un río? Ah, pues, ahí sigue el, ¿cómo se llama? Es el parque lineal, que dejamos nosotros ya iniciado. Antes de lo del estadio. Que es la colonia León 1, que es una de las más conflictivas. Y dejamos ahí muy bonito un parque lineal a un lado de la deportiva. O sea, al contrario, hay que seguir con el parque lineal, pues, para que sea toda una zona de recreación, ¿no? De... De esparcimiento, una zona verde. Lo que pasa es que yo no... No le veo ninguna bronca. No, hombre, van a auditar y... Y se los garantizo que no va a ver nada. Y no le extraña, pues, estos comentarios o esta queja o amparo que presentó el señor Fuentes Valdenino. No, mire, yo creo que hay, insisto, son cuestiones privadas. Son entre privados, que les vaya bien y ojalá resuelvan sus problemas. Bueno. Gracias. Gracias.